Bueno, precisamente para darle continuidad y también conocer la historia del familiar más cercano, en este caso el marido de la víctima, quien falleció con este embarazo de por medio, está Alexis Aveiro justamente, porque el doctor dice, le hizo firmar un documento donde él dejaba constancia que se negaba a autorizar la cirugía que podría salvarle la vida. Eso es lo que decía justamente el médico al respecto. ¿Qué dice él al respecto? ¿Firmó no y sabe el contenido y se le explicó qué es lo que estaba firmando Alexis? Buenas noches. Estoy conversando previamente con Digno Zarza, y les cuento más inclusive, él acaba de llegar de la zona de Capibarú porque tuvo que despedir los restos mortales de su esposa en esa parte del país, y llegando prácticamente desde ese punto, él solicitaba que la nota sea realizada frente al hospital distrital de la ciudad de Lambaré. Me decía él, porque aquí ocurrieron los hechos. ¿Digno? ¿Va? ¿Ele cojan que puja? ¿Este firmar? 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 ¿Este firmar que hay otra pila por la mamá ahí. Ese era el problema, supuestamente por eso no le sacaron todavía el bebé. Y después ahí ella se complicaba más, se complicaba más. Y después, el último instante, la mamá no iba, supuestamente. O bueno, ese es el papel que tengo a ti ya. Ni nos indica si se llama, eh, para la pedra, pues ella ahí me va a ir. No entienden de mi mamá, eh, porque ella ya se llama, no me entienden de mi mamá. Pero cuando, eso, ¿ya te dijeron que ella había fallecido o que no? Yo, ella, ella es esa pama la oma no maja. Hay que acuérdense, hay que acuérdense. ¿Y ahora es lo que tiene que ir su autorización? No tiene que ir su autorización. El doctor que publicó, supuestamente se afirmó que, que se me respondió a todo lo que pasó allá. que supuestamente se la no me dijo la autorización, los operas que no se la no me dijo la bebé que supuestamente que se operaba los dos se iban a esa barba pero yo no entendía, va a decir que la opera y el pepe, pero no se la bebé oye, se la está la bebé oye, se la está la iso, siendo que en el poli la terapia intensiva pero yo no entendía pero ya la hay publicación productiva ya no, la autorización es cuando yo le hice en ningún momento se la autorizan se está operando no, se la hice digo, no sé, no tengo la autorización que se va a operar se salva a los dos no, se la venía, un momento se la acuerda, solo le hice la oye, le hice paciente la bebé cualquier momento que ya no lo hice pero la no sé era la bebé y se nos la tiró directamente así es el autor ya se la salvó a los dos porque se la leco dice yo cinco años la toda la obra por andar se la iso ya se ha la mano ya puede subirla sin mamá es defender a la iso es defender a la bebé el autor lo que se puede vender como un gran profesional lo que se puede vender y se puede pero antes la hereda de autor no nacimos No, en ningún momento, si no, ahí pega algunos testigos y me venía ahí porque está la paciente venía allá. A ningún momento, si no, no firmamos ahí ni la autorizamos ahí allá. O sea, lo único que le exigía es salvarse a la gente. ¿Digo, pero dónde debe más? ¿Cuál día eres? ¿Dónde leí por lo menos la gente? Dale ahí, si pega, porque si ya me va ahí más allá, ya se llama su mamá no más allá, ya me va ahí más allá. Y si el doctor le tenía, le digo, no necesito, ¿cuánto fina? Y se afirmaba ya porque la paciente ya oma no más allá. A según el doctor que ese papel era que me complicó porque me hicieron afirmar. Sin leer, o me llamo a ser de Nicobia ya, Nicobia no me dicen. ¿Dónde debe más allá? Ella oma no más. Oma no más, ome no más, ome no más, ome no más allá. Oma no más. Digno, está Mercedes, Carlos, Juan, Aníbal en estudio. Está abierto ya para las consultas que puedan hacer de estudio. Juan nos escucha ya, ¿verdad? Bueno, Juan, ahí se va. Digo, Juan... Digno. Digno, perdón. Digno. Bueno, vamos. Sí. Sí. Si hay que, pebe, si hay que, pebe, dice la enfermera, acuera, hay que en ella, en ella dice, porque lo en cubata, su vez, en ella es en ella, dice, Así que, hopeless, si hay que, pebe, dice, tranquilo, ahora, recuelve el problema respiratorio, pero, mamá ponés algo Wednesday, el 가지고 a las Ellukă, Democratic Hertz, aquí se hace, pebe, dice que, pero, se va a seque, pebe, se va a seque, pebe, se va a seque, porque, pibe, si es enfermero, tu société, y dios mío, dios mío, se rompió, pero de aquí para allá, pero ahí, eso se complicó, como iba a irse a lo irse a eso, y que mañana llegué a ser paciente, ya ni dos respiradores, ni no me añaden, yo veo que ahí ya le mataron, su corazón no me mataron. Lindo. ¿Ustedes son los pequeños funcionarios donde hemos firmado? ¿Acá la cuatía? No, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, ni un momento la firma, o sea, que no llegué a la autorización, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, y que todos los años se operaron de pareja, no se han de bebé, ni un momento me acuerdo. Dice, el único que le ha hecho es, doctor, tengo profesional, o que usted pende el poque, a, ven y peco hasta la bella para eso. ¿Va, el momento que tenemos firmas y que hay pecuatía digno? ¿Va, el momento que tenemos firmas y que hay pecuatía digno? Pero yo no se me acababa en el baste, porque... imagínate, ¿no? Ah. Imagínate, no me perdiste, tengo... Digno. De familias, Sí. Eremina, sepe, último episodio, ¿Ande? Es esa, agües, upe, la omi, y, ija, la médico, cuero, o mi o, dispara, ¿Vo, tiempo, iré? Sí. ¿Vo, apuente, ¿Querés, hay de, firma, minas, cero, documento? UPy. Gua, La... Bueno, una vez que... O para el corazón... Si ya pillamos ya los manos... Esa escoja de índice... Si ya pillamos ya... Ya pillamos... O pillamos al doctor... O el paciente... 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 O el paciente ya está muerto... Lo que sea... Pero no te pasa otra mitad? Otra mitad... No me pasa otra mitad... Para todos los mismos... Por favor... Salvatos de oro... Por lo posible... Porque tú tienes un 3 medio... Este intellectually ha pasado... Deporabilmente... De que... Se acriverale... O知道... Al final... Clta del anticelo... La que... ... De la образом se llevó a worker a cementerio, que se volvió a la familia y se llevó a la casa y se llevó a la casa. Pero desde antes nos llevamos a la casa y nos llevamos a la escuela en donde llegó la casa y nos llevamos a la casa. ¿Y ahora también hablamos de la chica y la que nos llevamos a la casa para que los hijos? Si, nosotros nos llevamos a la casa. Sí, así que se llevamos a la casa hacia el exterior de la casa porque la gente nos llevó a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cinco años muerden? Toda la hora cuando se enoje de viaje, dice, papá, ¿qué tal esta mamá? Porque yo supuestamente estoy acá. ¿Digno? Está bien, está mejorando nomás. Sí, te escucho. Antes de firmar, en algún momento, cuando hablaste con el doctor o con la enfermera, ¿le dijiste, no quiero que le operen? No, en ningún momento. ¿En ningún momento le dijiste? En ningún momento, en ningún momento, señor. En ningún momento. ¿Cuándo se sorprende? Se sorprende. Se suegro y se va a ir con las cosas. ¿Hay plicas o no? Los autores o la base, ya la mano se dejó, como ya se dañó. Que se acuerda a recoger por lo menos un 90% la... Disculpe, recuerdo la mano enojada, ya. ¿Digno? Sí, Capi, recuerdo la mano enojada, ya la directora, ya la directora, ya la directora, ya la directora. No, 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 no Hoy en día tú llevo las cosas. Ahora es tú y las cosas. Es tú y se la damos. Es tú y se la damos. Hace años usted se ha de procurar. Hace años usted. Porque la mayoría de sus familiares son pobres. Hace años usted se ha de encargar. ¿Depende quién va? Sí, no es un portero. Portero. Apenas son los mínimos mil de días. El medicamento es el puro. Yo pedo ya para gastar más de 700, casi un millón. Yo pedo cien se puede ver porque abuelo a jamas usted. Ahí yo llegué a ver. ¿Para qué? Ahí no está nada. ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Ayer qué día fue? Ayer fue martes. El lunes. El lunes. El lunes se ha de hacer. Pero ella estaba con fiebre ya. El domingo. Eso es lo que vamos a pitar. ¿Viste la voy a pitar los manos? Pero lo que yo dije. Oye, me hay que hacer. Es casero. creo que ahí el virus le entraba más. Porque, o uso o consultado, ve. O México hizo el orden. O ya pometí centro. Ya con fiebre ya. Y no le internaron. Siendo que ella está embarazada. Con fiebre o uño. O sea, que indicación. Indicación. Para el estudio. Se tiene que. Tenemos que pagar Uber, taxi. Ojalá estudiamos ahí, pae. Fuerza, Ido. Dale, gracias. Digno Sarsa. El esposo de la joven madre fallecida del hospital de La Maré. Dándonos oficialmente su versión y relatando cada detalle del momento en el cual ella llegó a internarse en este centro hospitalario de referencia. Gracias, compañeros. Exactamente. Gracias, Alexis, por este reportaje. Necesitamos tener también esta versión. La del marido, la del viudo ahora justamente sobre esta situación dramática para él y dramática por donde se lo mire porque perdió a un ser querido, a dos en realidad, uno que llevaba en el vientre. No queremos entrar en cuestiones que tengan que ver con enfrentamientos innecesarios y estériles, pero siempre es importante buscar la verdad. Y ahora tiene la dura misión, la dura tarea de ir a decirle al hijo de cinco años que su mamá murió. Terrible. Alexis, gracias por este reporte y gracias también. Buenas noches. Y fuerza para Digno. Buenas noches.